Yeah, 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 caco jura senja, caco jura senja, ya, She don't miss a cacoha feelings, She don't miss a cacoha senja, she cacoha senja, She don't miss a cacoha senja, ya, She don't miss a cacoha dan det günces per're, ch que luck show h y looc te llamo me cosa fasse yo no me sale ch que politically sup her pic tear nomi cad f car ti que ella llamo que ella llamo y que cago ver ella ya no me van a encantar ni el visión ella que que la fe la roba que la fácil rir pero voy a cabrera ni que cago ver ella yo cago ver ella cago ver ella cago 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 per ella yeah no me van a encantar que yo cago en ella cago en ella cago en ella y faccio la caca la caca con la sedia con la sedia y no van al baño porque yo no se vago mai no se vago mai no se vago mai al baño porque yo me rompo el caldo a salir en baño la familia cago en ella porque cago cago su la sedia cago su la sedia y no me refiero a caldo ya porque voy a cabrera el caldo sin dinero ya tengo cago ver ella cago ver ella cago cago su la sedia cago cago su la sedia cago su la sedia cago cago su la sedia cago su la sedia y mi es el mio el pequeño faccio lo gie y me llenare unia afán y cubre que cago su la sedia 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 cago su la sed